hola muy buenos días hoy en este vídeo probablemente voy a tener que grabar por dos partes este vídeo porque por dos motivos muy sencillos construy al fin de cabo un controlador el controlador lo que prácticamente se llama stack black box lo mire en internet y la marca el nombre y el fabricante está está registrada entonces aunque tenga esta caja y más o menos este aspecto pues hay que llamar por su nombre stack black box es el stack black box el antiguo lo que en un principio tenía un arduino nano o arduino uno con un driver de 88 25 con el joystick unos botoncitos vamos a ver como ya lo comenté por dos motivos sencillos lo monté este controlador de stack black box al antiguo no lo sé versión 2. algo no lo sé lo que se puede descargar en internet hay una cantidad una variedad de ellos lo que se puede descargar de sketch con el esquema y de todos los demás entonces claro lo monté un buen amigo mío me pidió bueno no como reto como un favor para que lo montara un controlador de stack black box y la verdad es que tuve yo también mucha curiosidad del controlador de stack black box también entonces por este motivo como ya lo comenté y lo monté al controlador y ya claro naturalmente como monto este controlador pues tuve tiempo bastante tiempo y empecé a jugar un poco con este controlador a ver cómo funciona a ver cómo se comporta con motores nema y etcétera etcétera vamos a ver naturalmente no voy a hacer una comparación comparación de stack black box o stag duino porque porque no hay comparación y tengo que decir que no hay comparación ni de sentido bueno ni de sentido malo no hay comparación o sea prácticamente después de todos estos días y todas estas pruebas lo que he realizado con ese controlador hasta hoy en día no puedo decir cuál es mejor el stack duino o el stack black box porque porque lo bueno lo que tiene este controlador luego asombra muchísimo las cosas malas lo que tiene este controlador o sea desde luego cada persona tiene que tiene que mirar qué es lo que conviene con qué es lo que quiere trabajar y luego elige el stack duino o elige el stack black box cada uno lo suyo por desgracia realmente yo no puedo ayudar en este tema elegir un controlador porque desde luego lo bueno lo que tiene este controlador luego tiene unas cuantas cosas bastante malas lo que a mí no me gustó personalmente y desde luego por mi experiencia y por todos estos años lo que lo que he trabajado con controladores de arduino y de cns y de impresoras 3d y todos los demás pues yo claramente me quedo con el stack duino yo personalmente muy claramente me quedo con el stack duino y vamos a ver o sea el controlador normal corriente de versión 2.0 algo y también tengo que decir que estaba diseñada con arduino nano y arduino uno pero teniendo en cuenta que el sketch es demasiado pesado queda sin memoria dinámica si 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 el sketch está cargada con arduino nano o con arduino uno queda sin sin memoria dinámica y teniendo en cuenta que el stack black box tiene EEPROM para guardar configuraciones y el stack duino también tiene EEPROM entonces lógicamente es muy importante cuando queremos guardar las configuraciones tenemos que tener memoria y si no lo tenemos memoria pues ahí empiezan los problemas entonces esto ahora mismo aquí en este parte alargado tiene un arduino mega o sea esto está la base de arduino mega porque yo no me fío en arduinos cuando quedan sin memoria vale entonces 12 voltios el cargados el cargador la entrada el jack 3.5 el motor final del carril botón encendido apagado un led indicador el botón reset y aquí la salida de arduino mega si quiero refrescar el software por ejemplo por algún motivo pero esto ya tiene una pantalla LCD de 20 2004 un LCD liquid liquid cristal i2c y el famoso joystick porque el stack black box los nuevos y los antiguos todos están la base de joystick y luego se puede a lo mejor añadir algún botoncito por nuestro cuenta si lo queremos pero bueno un poco complejo el tema en fin cargador el motor ya está conectada porque ya sabemos que siempre conectamos todo mientras está apagada si lo enciendo a ver si se ve bien y aquí está no si no me equivoco se ve bien no bien y claro con el con el joystick se puede ir cambiando las las configuraciones bien vamos a ver vamos a ver a mí personalmente me parece muy bien y genial que tiene esta pantalla grande y luego vamos configurando con el joystick me parece todo muy bien y genial pero el caso es que el menú lo que tiene para mi gusto es bastante complejo yo no lo sé lo he visto muchísimos controladores incluso incluso originales de v macro y tal y cual y tanta historia punto a punto b para allá para acá arriba para abajo o sea no tiene ninguno porque yo es que realmente no lo sé si alguien necesita toda la todo el menú lo que tiene no lo sé realmente y luego también me pareció un auténtico coñazo por mi parte mientras estaba haciendo las pruebas que si no lo configuramos la pantalla a ver perdón si no lo configuramos la pantalla porque si no me equivoco aquí mismo tiene la configuración ah no perdón no a ver dónde está desconexión 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 lcd ahora mismo está en 99 segundos es el máximo o sea si no hay algún tipo de movimiento entonces cada 99 segundos coge y apaga la pantalla y luego estás allí dando patadas y de todo para que vuelve a encender la pantalla o sea bueno por mi parte me pareció un coñazo que cada vez cuando eso apaga la pantalla y luego estás allí con el pantalla oscura y no ves ni hostia ni leche pero bueno eso ya hay otra cosa claro como como le comenté tantísimas opciones y menú lo que tiene no sé yo si en la fotografía hace falta no lo sé no lo sé realmente porque yo hasta ahora necesitamos un carril ese carril tiene que mover x tiempo luego sacar unas imágenes y tal y cual o sea claro yo diría que un controlador de estar duino básico para esto serviría perfectísimamente pero claro luego aquí ir cambiando drivers y esto de otro de 32 pulgadas perdón 32 pasos o luego 1,8 grados o de 0,9 y tal y cual o sea quiero decir tienes que tener un libro un libro en papel o si no en la cabeza de cómo hay que configurar este controlador porque bastante bastante complejo a tema para configurar y luego la otra cosa también lo que tengo que decir incluso voy a quedarme incluso voy a quedarme silencio para que lo escuchamos es que la aceleración de este driver un poco interesante ajustar posición voy a dejar en una chapa voy a dejar en una chapa voy a dejar en una chapa bueno en fin claro la aceleración de este driver teniendo en cuenta que tiene un driver DRV 8825 pues como no está configurada perdón como si si no vamos que no está configurada no tiene el detalle pues a veces bueno a veces es interesante cómo funciona el motor pero claro luego luego lo luego lo he visto aquí en esta posición de ley se puede dar se puede dar más se puede dar más si no me equivoco si no me equivoco ahora ahora ya no está sonando como un tanque al dando al dando cuando le damos más tiempo claro simplemente iba a enseñar iba a enseñar iba a enseñar la complejidad la tan tan complejo su configuración y claro tú siempre tú siempre tienes que estar pendiente de cómo cómo hay que configurar cómo lo tienes que configurar etcétera 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 porque si no las vibraciones los movimientos y todos los demás bueno no sé yo en fin vamos vamos a ver una secuencia tengo una cámara de canon como siempre vamos a mirar una secuencia pero antes esto voy a apagar porque lo sabemos que enchufar conectar siempre todo apagado si lo conecto la cámara conecto la cámara vamos a encender bien si no vale si la cámara ya está vamos a iniciar una secuencia o sea o sea en fin como podemos ver como podemos ver con la cámara de fotos funciona perfectamente y el motor estaba moviendo claro todas las características de lo que tiene que avanzar cuantos imágenes y todos los demás a través de la pantalla con el joystick hay que ir configurando en teoría ahora otra vez voy a apagar en teoría el stack black box como drag el driver el stack black box con el driver DRV 8825 en teoría funciona con cualquier tipo de 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 motor motor nema en teoría no sé si con este 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 juguetito funciona o no pero ahora mismo lo comprobamos funciona o no se puede ver no está funcionando no se puede ver que está moviendo no si le damos una secuencia vamos a ver con la cámara voy a encender la cámara también vale dámosle una secuencia de la cámara es que bueno en fin ya vemos que funciona perfectamente bueno por eso os comenté que en teoría teniendo en cuenta que tiene un driver de rv 88 25 pues tiene que funcionar con cualquier motor nema 17 vamos está configurada con un amperaje de 0,6 amperios claro este modelo no tiene ni indicador de batería ni batería ni esto ni otro porque claro yo como comprenderán en un principio no no voy a perder el tiempo para poner un indicador de batería y de esto de otro y de patatín patatán porque vamos a ver si queremos trabajar con calma en un estudio o donde sea pues tenemos 230 voltios conectamos un cargador norma corriente y funciona perfectísimamente pero claro la gente que quiere ir a cualquier parte donde sea hacer imágenes capturas de la naturaleza pues claro también hay versiones para para que funcione con batería y con esto que otro y tal y cual eso ya cada uno como lo quiere ahora mismo voy a terminar con la primera parte de este vídeo y vamos al siguiente hasta luego